¿Qué pasa chable? Bienvenido de nuevo a otra skin, esta vez estamos con una skin especial de Halloween Supongo, nueva, creía que no iban a sacar ninguna nueva, creía que iban a hacer todo el legado Y iban a tirar de skin antiguas, pero he visto una nueva skin de Fira, o Zaira Me he metido y he visto esto y me he quedado flipado, totalmente flipado Bueno, pues vamos a ir analizando la skin, yo la he visto y me he quedado en plan Es un puto ángel llorón de Doctor Who, por si alguien la ha visto, un weapon angel Es increíble Vamos a ver la de todos los ángulos De este lado, mirad, mirad, no sé cómo se va a llamar, ahora mismo se llama Fira PV2 No tengo ni puta de cómo se va a llamar De este lado, veis que tiene como unas alas de ángel Es como una estatua de piedra a la que se le han comido las zarzas, la verdad es que me encanta Perdón si hablo un poquito así, pero estoy resfriado, como ya he dicho en el anterior vídeo que he subido hoy Cuando yo florezco, tú te marchitas No hay sitio seguro, mientras yo sea libre La cara está... el baile Creo que nunca he visto el baile de Fira Y vamos con los ataques que vais a quedar tan flipados o más que yo Bueno pues eso, vamos a otro ataque, movimiento del personaje y demás Vamos a fijar la cámara aquí Mira, el movimiento del personaje está muy bien Que corre, subida en tacones Creo que lo... quiero que lo veáis bien Vamos a ponerlo un poquito Ahí Vamos a ver, autoataque, aunque ya habéis visto uno, por ahí, accidental Como veis, es como del inframundo, es como... Que por cierto, aprovecho para confirmar Según lo que me han dicho mis suscriptores en los comentarios Está confirmada que va a salir este Halloween de nuevo Ya que la preguntó mucha gente hace un mes Que yo no sabía nada, evidentemente Y se supone que se ha confirmado que va a salir de nuevo Así que nada, aprovecho Vamos a... con una Q Voy a tirarlo aquí porque no se va a ver con el Nulu Mirad esto Es una pasada Vamos a tirar una, eh Mira, 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 mira Una semillita Una tumba Una semillita con la Q Ahora voy a intentar lanzarla, aunque creo que es imposible Para que se vea como un fantasma o algo así Bueno, no se ha visto antes muy bien Cuando evoluciona la semilla Que tira como raíces Vamos a tirar la E Ahí para que veáis la mano Voy moviendo el Nunu ahora Para que veáis el fantasma o algo así Vamos a tirar una Q Y vamos a mover para acá Para que le apunte Ahí veis Ahí lo veis Mejor Aventúrate en lo inexplicable Me he equivocado de rato Quería mover a Nunu y he movido así Porque... Vamos a tirar ahora una W Con la E Para que se vaya moviendo Ahí veis Va a morir el pobre Tampoco nos hace falta mucho él para la R Así que... Quería enseñar eso mejor que la R Vamos a tirar Qué mundo tan ajetreado Vamos a tirar dos plantas Una con la E ¡No! Vamos a esperar un momentito Porque es que quiero enseñaros los dos tipos de plantas Que no sé si evolucionas una y evolucionas las dos Porque a esta ni de coña le ha tocado la E Vamos a hacer... A ver cómo lo hago Eh... Me ha cagado bastante Vamos a esperar Vamos a esperar un momentito Que se me recargue la otra semilla Vamos a echarla aquí Esta va a tirarle la... Y ya está Y vamos a tirar la R Ahí veis la evolución Ahí veis la R también La evolución de las plantas Se hacen más grandes simplemente Y habéis visto la R Que son como unas zarzas ahí Como unas hidras de rosa No sé si podemos llamarlo Y nada, espero que... Bueno, que nada ni que mierda A ver que no despedís ya ¿Qué dices, loco? Puto loco Vamos a tirar recall ¿Dónde es que nos queda nada todavía? Pues va a perderse esto Madre mía Vamos a tirarlo de nuevo Porque me ha gustado Una pasada Ahí como una señora Vamos a comprar el grande de robotas Y vamos a tirar rápidamente Para ver su animación de muerte Vamos, corre Los caminos de río son inexplotables Bueno, mira el sonidito Que hace eso En una pared Vamos a acercarla Un poquito más Y vamos a ver Cómo muere Solo es una... ¡No! ¡No es verdad! La pasiva ¡Wow! ¡Wow! ¡Se me había olvidado eso! Una puta pasada Ya no puede sorprenderme más Esta skin ¿Sabes? Ya ha llegado un tope De sorpresa Bueno, vamos a ver el animación de reaparición Que luego me sorprende todavía más Así que nada Vamos a cortar estos Diez segunditos Y nos vemos ahora Ya casi han pasado esos Diez segunditos Vamos a ver si nos sorprende nuevo Y parece que no Bueno, parece así como Un fantasma Venido del inframundo Hay tanto que ver Pero me esperaba más Bueno, como ya he dicho Me encanta Espero que os haya gustado Esta skin tanto como a mí Hace tiempo que no decía eso Porque si no me gusta Evidentemente no lo digo Porque si no me gusta No espero que os guste tanto como a mí Porque a mí no me ha gustado En fin Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!